Sí, yo no, ya te digo, no son cosas que yo esperaba o buscaba, ¿no? Se daban, se daban, en su momento se dieron y nada, solamente yo me dejé llevar por el corazón, digamos, y se dieron. Tú si las llegaste a amar de verdad, no como por ahí se decía que supuestamente era solamente por el minuto de fama, el cuarto de hora y demás. Mira, si hubiese sido por ese minuto de fama, ese cuarto de hora, yo lo hubiese dicho desde el inicio, yo lo hubiese dicho desde el inicio que empecé la relación, ¿no? Pero todo el mundo se enteraba después del año, ¿por qué? Y se enteraban, no, por mí, no es que yo salía, epa, no, se enteraban porque lógicamente ya lo hablábamos con la persona y ya lo hacíamos público, pero yo no soy de los que ahorita medio salen con alguien y, epa, aquí está, miren, ¿ves? No, jamás, nunca voy a hacer eso, nunca he sido eso y no, no. Una de las cosas también que se dijo y te lo pregunto ahora fue de qué, tú te ibas a casar con Sofía Caiche. Sí, sí, básicamente ya teníamos todo hablado. ¿Cuántos años duraron? Cuatro años. Cuatro años también es bastante. Sí, es mucho. ¿Y qué pasó allí? ¿Quién tuvo la culpa también? Yo no, mira, yo creo que no le he hecho la culpa a nadie. Ya, si es de alguna responsabilidad siempre voy a decir yo soy un caballero, me la chanto yo, ya. Yo no voy a ahondar en el asunto porque en realidad no es algo que, bueno, para mí no me agrada mucho porque en su momento sí fue algo lindo y terminó. Es como que regresar a lo lindo. ¿De lo lindo qué recuerdas de la Caiche? Bueno, de... ¿En qué aportó en tu vida? ¿Y en qué aportaste tú también a la de ella? Ah, no, sí, cambió mucho, cambió mucho a Rayo. Rayo era el bailarín que se vestía como bailarín, que actuaba como bailarín y todo eso. Y ella hubo muchas ocasiones que me dijo, ya mira, ya no eras un simple bailarín, ahora actúas. ¿Te enseñó a vestir? Digamos que me empezó a decir, mira, puedes utilizar esto o puedo utilizarlo de acá y yo no sabía lo que era una camisa. Y en mi clóset tú no encontrabas camisa, encontrabas puras BBDs. Entonces, me puse y yo me sentía raro. Pero eso es algo que suma, ¿no? Yo creo que eso me sumó, me sumó y eso no, y se lo he dicho a ella. ¿Y en qué crees que fallaron ambos, en lo que tú haces mención? La verdad... ¿O qué cambiarías ya? De lo que pasó, tú dirías, mejor hubiese pasado o hubiese actuado esto de esta manera para que no pase lo de acá. No cambiaría nada, no cambiaría nada. Yo creo que eso de ahí te trae experiencias y son experiencias que tú debes tener para mejorar. Y yo creo que mejoré en lo personal, yo, 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 yo. Yo como Arturo Vizcarra, mejoré. Entonces, esas son experiencias que tenían que pasarme en su momento, que me hicieron mejorar. Tú sabes muy bien lo que me pasó, muchas cosas, Eddie, que me pasaron. Claro, me atrevería a decir que incluso en uno de los episodios más complicados de tu vida fue ese, en la detención y estuvo Sofía Caiche presente. Bueno, no estuvo presente, pero sí. O sea, mejor yo estaba haciendo la cobertura para Canal 1 para Faranduleros. Y ella llegó. Oye, ella llegó en ese momento preocupada. Ah, mira, no supe. Y luego después, de repente nos enteramos de que ya no sigues con ella. Claro. Y contrario a lo que podemos haber pensado de que debió haber seguido contigo porque era, era tu pareja. Claro, pero yo la verdad no, no, no sabría decirte, ¿no? Porque eso ya es cuestión de ella. Pero yo sí sé que todos esos momentos que pasaron en mi vida tenían que pasarme para yo mejorar como persona. Y eso me hizo mejorar. En cuanto salí, yo salí más. Oye, brother, ahorita yo valoro todo más. Valoro un vaso de agua que me tomo. Si tú me ves ir al supermercado y comprarme cualquier cola o cosas por el estilo, yo digo, wow. O sea, ¿cuántos días fueron esos los más oscuros de tu vida? Un mes. Un mes. 30 días. O sea, brother, un mes allá es una vida. Me acuerdo que tú contabas mucho lo de la comida. Sí, sí, allá no comes bien, allá no tomas agua bien, allá no duermes bien. O sea, son muchas cosas que si yo empiezo a recordar que me ha pasado, empiezo a recordar y se me vienen nostalgias, se me vienen sentimientos, se me vienen cosas. Tú sales con otro modo de vivir, o sea, tú allá vives a la defensiva. Hoy en día ese lugar ahorita está demasiado heavy. ¿Pensaste que te ibas a quedar de largo detenido? Ñaño, hubo un momento en el que yo doblé rodillas, todos los días doblaba rodillas. Y le decía a Dios, aquí estoy. Si tú crees que yo merezco estar aquí para siempre, esa es tu decisión y yo la respetaré. Cuando tú haces eso, cuando le dejas todo a Dios, él actúa, él actúa, brother, y yo en el momento pum, 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 se vio. Y yo sentí cuando Dios me dijo, mira, flaco, ahí está, otra oportunidad porque te la mereces. Yo me merecí esa oportunidad y no la desaproveché. ¿Hiciste alguna promesa? Sí. ¿Cuál? Sí, no, muchas, eso ya se queda con mil, con Dios. Pero yo las oportunidades que Dios me devolvió, me devolvió mi trabajo, me devolvió mi negocio, me devolvió mi hija, me devolvió mi familia, me devolvió los amigos que estuvieron ahí que son contados. Dos cosas y puntuales de lo que me haces énfasis en este momento. La primera, cuando dices lo del negocio de la barbería, en su momento se decía que supuestamente la Caiche había financiado la barbería y que luego del pito te perseguía para cobrarte. No, no, yo la barbería, mi carro, el negocio que le puse a mi mamá, las adecuaciones que le hice a la casa de mi vieja, la ropa que yo me compré, que según Caiche me ayudó a vestirme, todo eso de ahí, lo hice con el premio de ser el mejor. Yo gané, soy el mejor dos veces consecutiva y un tercer lugar, entonces yo estuve en tres finales y soy el mejor. Entonces ahí bien que el sueldo del programa era un sueldo muy bueno que te daban mensual. Ok, y la segunda pregunta que se me viene a la cabeza es acerca de los amigos. ¿Cuáles fueron esos amigos que se te voltearon en ese momento tan oscuro de tu vida? Que tú dices, pensé que eras mi amigo y no estuviste aquí. No, mira que yo conocí más amigos. Hubo muchos panas que en su momento tú decías, pero cuando ya a la hora de la hora no se hicieron presentes. Hubo muchos que incluso yo conocí ahí, que estuvieron cuando hicieron un bingo y toda esa vaina ahí, estuvieron los chicos ahí presentes. Me acuerdo que hicieron el bingo en Mapatí, que yo estuve ahí también cubriendo. Sí, ahí estuviste. Estuvo mucha gente, estuvo Samantha Gray, estuvo incluso la gringa, creo que fue con Carlos José en ese entonces. Claro, y la gringa incluso estaba haciendo los plantones afuera de la fiscalía, me acuerdo, cuando era todo el proceso. Ella estaba a la cabeza con el resto de bailarines, algunos, no todos, obviamente. Mi amiga, mi amiga, ella es mi amiga desde hace... ¿Cuántos años de amistad ya con Cristina? Un año lindo.